El presidente municipal Antonio Guzmán Fernández en el municipio de San Francisco de Macorís. Adelante. Muchísimas gracias por continuar en esta cobertura de las elecciones municipales Tu Voz, Tu Voto 2024 a través de Telenor, todo el día cubriendo las incidencias de lo que ocurre en la elección de directores municipales, vocales, regidores y alcaldes en toda la demarcación. En este momento me encuentro en el Centro Educativo Otacilio A de Peñapáez donde funcionan ocho colegios electorales. Eso pertenece al distrito municipal de Aguayo, compuesto por la zona de La Guama, Génimo y Aguayo como tal. Es notorio en comparación con otras zonas que hemos visitado. La gran cantidad de ciudadanos que se mantienen en la parte frontal de este centro de votación. La mayoría ya ha ejercido su derecho al voto y ya faltando una hora y algo para que pueda cerrar el centro de votación todavía los ciudadanos acuden a votar. Todo ha transcurrido con absoluta normalidad mientras delegados y representantes de diferentes organizaciones políticas se mantienen a la espera de que cierre el centro de votación y posterior el conteo. De manera que al igual que otros espacios que hemos recorrido, este se mantiene en absoluta calma. Los votantes o los que ya votaron se mantienen a la espera de resultados. Es todo lo que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes. Gracias a Giovanni por este reportaje desde el distrito municipal, presidente Antonio Guzmán Fernández en San Francisco de Macorís. Y retomando parte de lo que comentábamos antes de enviar este contacto con Giovanni, precisamente recordarle a las personas que parte de la democracia que hemos conseguido y que estamos refrendando en el día de hoy a través de estas elecciones municipales, se ha ganado con mucho sacrificio. Y dentro de eso que hemos ganado está el derecho a que una gente pueda opinar, a que una gente pueda ser informado, a que podamos tener el derecho a acceder a las fuentes de información cuando son de interés público. Y es precisamente lo que ha estado haciendo Israel, por favor, lo que ha estado haciendo este periodista Vladimir Paula, como todos los periodistas de la red de Telenor, pero no solamente acá, sino en todo el territorio nacional. Ustedes ven que hay diseminados en todo el territorio una gran cantidad de comunicadores, periodistas que están haciendo la labor de qué, de informar. Ellos pudieran estar todos hoy en su casa viendo televisión, pero su función en el día de hoy es precisamente acceder a la información para llevársela a usted que esté en su casa sentado y qué bueno. Entonces eso tenemos que protegerlo. Y es importante establecer que los derechos fundamentales en nuestro país, y ya así lo ha establecido el Tribunal Constitucional, tienen un carácter progresivo. Es decir, que en la medida que un derecho fundamental se va ganando, no puede ser limitado en ningún momento, salvo en algunas especificaciones, como por ejemplo, si usted el derecho a informar y acceder a la información, solamente estará limitado cuando atenta contra el honor, el pudor, la intimidad de las personas, que no es el caso. No es el caso. Hasta el momento no hemos visto, Nayadira, ningún tipo de publicación en esta transmisión que pueda revelar el voto de alguien o que haya impedido que alguien pueda entrar a votar. De manera que lamentamos la situación que se dio con este militar, esperamos que él rectifique, que se pidan excusas, pero evidentemente este tipo de conducta debe ser en una mayor o menor medida sancionada para que no vuelva a ocurrir. Yo sé que con este caso de Vladimir, quien es también directivo de la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas aquí en la provincia de Duarte, el colegio se va a pronunciar. O sea, eso no va a pasar solamente del altercado en ese momento, porque nosotros como institución también defendemos a nuestros miembros, y más cuando se violentan y realmente... Vladimir decía y ponía un punto muy importante, él lo estaba agarrando y prácticamente le empujaba el brazo. Sí, le estaba agrediendo. O sea, es una agresión también, aparte de la violación que él quería cometer, porque quería, no se salió con la suya, y estoy 100% de acuerdo con la actitud y la felicito de Vladimir, de continuar su trabajo y su labor y demostrarle a ese militar, a esa policía electoral que estaba equivocado. Y continuar con la información y hacerle saber que él estaba también ejerciendo su función dentro de este proceso electoral. Y vuelvo y te reitero, Vladimir actuó como debió hacerlo. Así es que aquí como colegio, yo también formo parte del colegio, de la directiva, le damos el espaldarazo y nos identificamos plenamente con Vladimir. Así es, quizás, quizás, y vuelvo aquí a la parte de lo que tiene que ver con la falta de información, quizás al momento de trabajar a este agente militar, quizás no le dieron la pauta, no le dieron la información adecuada, y quizás por eso él actuó de esa manera. A veces hay personas que por una situación de tensión emocional en un momento determinado pueden reaccionar de manera inconsciente, que quizás a veces usted reacciona de la manera incorrecta y ya luego de que usted está en esa posición no quiere retroceder para no admitir el fallo. Puede ser todo eso que se haya dado, pero evidentemente aquí hay un intento de violación a un derecho fundamental y evidentemente esto tiene que acarrear consigo una sanción ejemplarizadora para que no vuelva a ocurrir. Tenemos a Iliana Durán. Desde la parroquia de San Francisco de Asís. Así es.